Mire, ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos, ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Si queda así ya claro, y en la Comisión, se lo repito, se me había olvidado, quizá, lo repito, ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente, Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia. En esos términos se lo digo así. Gracias.